Bienvenidos de nuevo al seminario Crónica, cronistas, el ADN del periodismo. La segunda sesión nos quedará otra tarde más para disfrutar. La primera, concretamente la primera mesa, en la que hablábamos de la tradición, del legado, de la crónica, del gran género, del periodismo, del género que ha integrado más el periodismo español. En general, se refería a la profesora Cintas, la gran estudiosa de la obra de Chávez Nogales, se refería precisamente a que uno de los requerimientos del género es la pasión, que sin pasión es difícil entender el trabajo de los cronistas. Ella utilizó también la palabra vocación. Bueno, yo creo que dentro de todas las modalidades de crónica, seguramente la que la pasión y la vocación, la determinación, es más importante, seguramente es esta, la de la crónica de guerra o como nos gusta más denominar la mesa, la crónica de conflictos. Es un género con una larguísima tradición. Seguramente el primer gran corresponsal cronista de guerras es Pedro Antonio de Alarcón, un autor interesantísimo, quizás injustamente olvidado. La profesora Angulo y yo lo quisimos introducir en nuestro libro de los diez nombres del articulismo para la historia de la literatura, porque consideramos que Pedro Antonio de Alarcón es uno de los realmente grandes. Escribió unas maravillosas crónicas de guerra desde Marruecos en 1857, hace más de siglo y medio. Por lo tanto, es un género de una enorme tradición, digo, dentro del periodismo, porque evidentemente si pensáramos en las crónicas de indias, podríamos encontrar crónicas de conflictos con una perspectiva histórica mucho más larga. La guerra de Marruecos, la guerra posterior, sirve, por ejemplo, para ver a la primera cronista de guerra mujer, que es Carmen de Burgos, colombín, en 1909, hace por cierto también, y la llevamos igualmente a nuestro libro de artículo femenino singular, nuestra selección de grandes mujeres de la literatura periodística, hace un trabajo extraordinario, como otra mujer también muy olvidada, Sofía Casanova, en fin, Blasco Ibáñez en la guerra del XIV, el gran Manuel Bueno en el diario El País, Corpus, Xavier Bóveda, Pérez de Ayala, por cierto, que hace unas crónicas estupendas desde el frente de Italia, Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ya es muy generalizada, Miquel Arena, Jesús Suevos en el París Ocupado, Luis de Galizoga, en fin, son muchos. En esa tradición, quienes nos acompañan esta tarde para esta mesa, son cuatro nombres estupendos que honran esa memoria que comienza con Pedro Antonio de Alarcón. Se los presento, brevemente, porque creo que son conocidos para todos ustedes, Ramón Lobo, nació en Venezuela, hijo de padre español, de madre inglesa y por tanto con un ADN cosmopolita, ya de fábrica, extraordinario, ha trabajado en una gran cantidad de medios, Piresa, Heraldo de Aragón, los económicos, Expansión, Cinco Días, la Gaceta de los Negocios, el Sol, pero durante dos décadas, sobre todo en el diario El País, ha sido uno de los estupendos cronistas de la sección internacional y ha cubierto una enorme cantidad de conflictos, Croacia, Albania, Chechenia, Irak, Líbano, Argentina, Iti, Ruanda, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Uganda, Congo, Zimbabue, Navibia, Filipinas, en fin, es un veterano ilustre. Rubén Amón, a mi derecha, voy a leer sencillamente una pequeña ficha de un blog suyo, que me parece que sintetiza muy bien al personaje, dice Ramón, Rubén Amón es un periodista y escritor que ha vampirizado la profesión como crítico, taurino, experto en ópera, enviado de guerra, vaticanista, cronista, deportivo, corresponsal en París y biógrafo, extraoficial de Berlusconi, hasta degenerar definitivamente en tertuliano, radiofónico y televisivo. Rubén Amón, al que escuchan cada mañana en el programa Más de uno y al que leen ahora en el diario El País después de 25 años en el mundo. Alfonso Armada, voy a leer también otra pequeña biografía de un blog que así me ahorro. Interpretan sus datos, aunque nació en vivo en 1958, le gusta decir que es portugués, estudió periodismo y teatro en Madrid, ha trabajado para El País, cubrió el cerco de Sarajevo, fue corresponsal en África cinco años y ABC, corresponsal en Nueva York, hoy es reportero. Cita sus últimos libros, es director del Máster de Periodismo de ABC, donde por cierto dirigió... Ya no, ha sido director. Ha sido director del Máster, dirige la BC Cultural, ¿ahí sí? ¿Todavía? La semana pasada hizo un suplemento extraordinario sobre la no ficción que les animo a que recuperen. Bueno y por último a una gran amiga de esta fundación, Rosa María Calaz, creo que bien conocida para todos, durante 37 años corresponsal hasta 2009, ha recorrido 176 países, ha estado en toda clase de conflictos, en todos los grados de conflicto, recuerdo haber leído un buen trabajo en el correo, en el que revelaba una experiencia bastante dramática entre Vinie, cerca de Dubrovnik, con un intento de violación por parte de un coronel de Milosevic, pero me impresionó no solo el hecho de, naturalmente, de haber sufrido, de haber padecido la experiencia traumática del intento de violación o traumática, ella quizás no lo utilizaría, pero me impresiona especialmente la frase con la que ella explicaba aquello, dice, oye, me dije a mí misma, yo estoy aquí porque quiero y sé lo que me estoy jugando. Supongo que eso es parte del espíritu del oficio. Hemos hablado, en la primera sesión, hablaremos posteriormente en la mesa que viene a continuación y en la última jornada, hemos hablado de la importancia que tiene la voluntad de estilo, la calidad literaria en el género, pero probablemente en la crónica de guerra se da la circunstancia excepcional, en el caso de la crónica, de que casi nunca se elogia el estilo del cronista, el estilo del corresponsal. Es verdad que es admirado el corresponsal, cuanto mejor sea su estilo, cuanto más competente sea, pero probablemente es, dentro de la crónica, o al menos me lo parece a mí, un género particularmente difícil porque concurren algunos factores, siempre hay una mayor presión de la propaganda, una mayor dificultad para tomar perspectiva, porque los acontecimientos fluyen con demasiada inmediatez y, por tanto, más que el estilismo, se suele elogiar el rigor, la ponderación, la precisión, a la hora de contar acontecimientos que no es fácil contar. Esa es la percepción que yo tengo y, si les parece, invito a los participantes en la mesa a comenzar por ahí el diálogo, si comparten esta misma idea. Aunque sea costumbre de veterano, me gustaría empezar darte la palabra a ti, Rosa María. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar por aquí, así que muchas gracias, porque la verdad que siempre es un gusto. Y, bueno, aparte, pues, en fin, con mis compañeros de mesa, que ya somos viejos mutares de todo esto, no lo agradezco mucho. Pero sí que quiero, primero, bueno, referirme a esto que hablabas de la pasión, al principio, porque sí que creo que esta es una profesión de un trabajo que tiene una gran dosis de pasión, pero que también tiene que tener detrás mucha cabeza. Esto por una parte. Por otra parte, lo que también me gustaría es decir que yo siempre digo lo mismo, cuando me dicen lo de corresponsal de guerra, yo no soy corresponsal de guerra, yo soy corresponsal, que me ha tocado estar en guerras, pues, porque en ese momento estaba en zonas en donde había, lamentablemente, conflictos para las personas que lo sufrían. Y después me preocupa más, es decir, que creo que yo sí me puedo definir como algo, es más bien que sería, en todo caso, corresponsal de la guerra de vivir cada día. O sea, que me parece que también es otro tipo de guerra y otro tipo de violencia el vivir permanentemente en la miseria. Y la falta de opciones, etcétera, y la injusticia, etcétera. O sea, que ahí sí que probablemente, pues, me siento más identificada con el título. Y con respecto a lo que mencionabas, fue un incidente, o sea, que realmente nunca conté, porque siempre pensé eso. Primero, que me parecía una falta de respeto hacia las mujeres de esa zona, que sufrían eso todos los días en mucho más grave. O sea, que lo tenemos a mí, y entonces me parecía terrible, o sea, mencionarlo, y desde luego ni siquiera lo mencioné a los militares españoles que estaban a la izquierda, a quienes me habían presentado a ese coronel en cuestión. Nunca lo dije, porque pensé eso, pensé que, sinceramente, pues es un gaje del oficio, no debería ser, o sea, pero lo es. Y entonces, bueno, pues es un riesgo que asumes. Y sobre todo, pues insisto en que, bueno, pensaba siempre que el periodista nunca debe ser el protagonista de la historia, ¿no? Y así que eso quedó ahí. Y cuando apareció esto en el correo fue porque ya, primero, no estaba en activo, no lo hubiera contado nunca, se hubiera seguido estando en activo, y después porque fue para un libro de unas compañeras y, bueno, con un grupo de mujeres, de periodistas, en las que se insistía mucho en la importancia de contar este tipo de sucesos bueno, pues a efectos de explicar lo que cada vez está pasando más con las mujeres periodistas, ¿no? Es decir, está pasando con los periodistas, en la intimidación, en el ataque personal, es decir, el que nos hemos pasado de ser, pues, neutrales e incluso objetos de seducción, ¿no? O sea, donde hace muchos años, yo soy la más vieja de todos los que estamos aquí, seguro, pues hace muchos años, realmente, en los conflictos, el general de los bandos trataban de captarte. Yo me acuerdo en Chechenia que te decían que no les hacía falta tener ningún servicio de prensa porque ya contaban con los periodistas extranjeros, porque realmente, pues, no lo sabéis, en fin, normalmente estaban más a favor de los chechenos que del ejército ruso, ¿no? Y, entonces, eso ha cambiado muchísimo, porque eso ha cambiado, bueno, totalmente, es decir, que ahora de esa posición se ha cambiado a ser objetivo y a ser moneda de cambio, ¿no? O sea, que se pague por ti y a que se haga mucho ruido cuando te pasa algo, con lo cual creo que parte de la culpa la tenemos nosotros porque, bueno, pues, hay esa tendencia a crear, o sea, esa expectación y ese fin, a llamar la atención, que es lo que buscan aquellos que realmente, pues, secuestran, matan, intimidan a los periodistas, etcétera, que por una parte, pues, no quieren que estés ahí para que cuentes, por otra, pues, una de las maneras de llamar la atención sobre lo que ellos quieren, saben que, pues, la van a tener mucho más si es un periodista extranjero y, a ser posible, americano, o, en fin, hay más que español, que, en fin, damos menos, ¿no? Pero ahí está. Entonces, todo eso ha cambiado mucho. Y ahora, realmente, el tema de la violencia contra las mujeres periodistas está siendo, pues, grave, lo fue muchísimo en las revueltas árabes y, entonces, pues, tanto Reporteros sin Fronteras como, bueno, la Asociación de la Prensa, etcétera, y la FAPE, pues, insistían mucho en eso, ¿no? En que se mencionara para que, pues, los quienes tuvieran que tomar medidas para la protección de los periodistas, tuvieran en cuenta, además, pues, ese añadido que tenían las mujeres periodistas, ¿no? Y de ahí, pues, salió todo eso. O sea, que eso quiero decir que no tiene, pues, en fin, mayor relevancia. Bueno, simplemente creo eso, ¿no? Que ha cambiado la percepción que hay de nosotros y que, por otra parte, pues, está claro que, aparte de que, digo, se pague dinero por nosotros y que llamemos la atención, pues, ya no nos necesitan para nada más, porque ahora ya realmente, pues, con Internet tienen sus propios sistemas de hacer estas magníficas superproducciones que parecen de Hollywood que cuelgan en Internet, ¿no? Y, por tanto, pues, con un estilo narrativo, en fin, de última generación y todo eso, entonces, pues, ¿para qué necesitan a los periodistas? Luego, por otra parte, otra de las características es que también, pues, el relato cada vez... Estoy hablando, sobre todo, desde el punto de vista de televisión, que es lo que yo conozco más, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, ya luego aquí tenéis vosotros. Podéis decir muchísimo más de otros formatos y otros géneros, ¿no? Pero desde el punto de vista de televisión lo que ha pasado es que se ha recortado totalmente, pues, el tiempo, se ha recortado, se ha aumentado la prisa, priman una serie de valores por encima de la calidad, el rigor, el contexto, etc., ¿no? Y surge, precisamente, eso que decía yo que, al principio, que no queremos los periodistas, que es el ser protagonista, el ser estrella, es decir, el periodista estrella, ¿no? El reportero intrepido quinta planta del corte inglés, ¿no? Y, entonces, pues, eso está bien para atraer la atención en determinados momentos del espectador, etc., puesto que estamos en una dinámica de información espectáculo, etc., pero, claro, se corre un riesgo tremendo de quedarse en eso y dejarse, pues, el rigor por el camino, el contexto y, bueno, pues, en fin, la ética y otras muchas cosas más, ¿no? Y eso también es una característica que, en fin, que ha ido aumentando, es decir, que interesa más lo que impacta que lo que importa, ¿no? Bueno, sobre todo en televisión, que se simplifica muchísimo, se fragmenta, se generaliza y todo eso. Y ya, pues, como último, diría que, no sé, como resumen de características en este momento, pues, en fin, de la crónica en este, ya digo, en este género que nos ocupa, pues, sería un poco la falta de seguridad, como digo, la, pues, ya prácticamente falta de escasez, de importancia, ¿no?, casi irrelevancia, o sea, del periodista, y luego, pues, a eso se suma el pretexto de la crisis económica, se gasta el dinero en unas cosas, pero no se gasta en otras, y, desde luego, pues, me parece a mí que la escasa voluntad de que el ciudadano esté bien informado, o sea, que, fundamentalmente, pues, interesan otras cosas, entretener, o sea, mucho más que informar. Y, si conseguimos que el ciudadano, además, se crea que está informado cuando está entretenido, pues, ya hemos conseguido, pues, la, en fin, el círculo perfecto, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. He trabajado en el país y me ha pagado un montón de viajes, no me ha pedido muy bien las cuentas y, encima, me ha pagado suelos. Y luego, cuando me escribí, le pagaron la indemnización. Poco rebajada, gracias a este gobierno, pero suficiente. Pero tengo mucha envidia, por ejemplo, de la crónica latinoamericana. Nosotros, en España, no hay una tradición del gran reportaje. Si no la hubo, fue hace muchísimo tiempo. Aquí tenemos una tradición del reportaje, como mucho. Y ahora hemos pasado a una tradición del reportaje. Incluso, menos todavía, corte y pega. A veces no sabemos ni llamar las cosas, porque miras en Internet muchas piezas que se llaman reportaje y no tienen nada de reportaje. O sea, no sabemos ni cómo se llama el material con el que trabajamos. En Latinoamérica, en Estados Unidos, Jordi, por ejemplo, puede estar cinco o seis meses trabajando en un tema. A veces, no sé si trabajan varios o no, y apuntan algo más de capazes. Aquí en España no tenemos esa paciencia. Tampoco tenemos una tradición literaria de cuentistas o de escritores que saben escribir muy corto, con una gran potencia, o de escritores que han salido de un lado o de otro de la orilla. Y un día le dije a Saramago, en su caso, que los periodistas y los escritores éramos orillas distintas del mismo orillero. Él se quedó así pensando y me dijo, más que ser de vosotros. Un escritor puede escribir una gran obra, como la R. Paz, y tú lees esa obra y te hace sentir mejores, es como si tuvieras vivido una vida paralela en los escritores. Cabe una obra crónica, un buen reportaje, te puedo informar. Lo que se habla de Kapuscinski, no lo atreví, y bueno, ahí lo dejé de darme, y me pasaba un poco de usarlo. Nosotros hemos ido partidos también al reportaje. Ahora mismo el reportaje es un lujo que no está casi los periodistas. El reportaje se entiende de una persona que se dedica a construir una historia que no está en los teletipos. Bruno Rovira, que es un amigo nuestro que también ha hecho reportajes en la Vangolía, él cuando trabaja antes de la educación era contarle a EFE un poco lo que tenía para que la agencia EFE sacara una noticia incompleta y cuando llegó a por la tarde del periódico con que un espartino le decía a su jefe «Sí, sí, sí, ya lo he visto en las agencias, cuatro columnas». Porque si no había nada en las agencias, no se creía que lo que tú tenías por ese grupo. Entonces ahora mismo, hace ya tiempo, los grandes reportajes se han ido trasladando a los libros. Por ejemplo, no sé si sigue este premio en Berlín, en DETERA o BIS, en su BIS, etc., se murió, pero en una entrevista que dice a Kapusinsky, que creo que dos eran las últimas que se le hicieron, al menos en Castellano, poco antes de morir, dos meses antes, él me contó que había sido jurado de ese premio, no sé si en el anterior, en que de los 20 finalistas ninguno trabajaba como fijo en un medio de comunicación. Todo era el libro, estupes a la persona. Ahora mismo, si tú quieres hacer un gran reportaje en un periódico, es imposible. Lo que es más alarmante es que los nuevos medios digitales tampoco tienen el gran reportaje en el centro aquí en España, pero si no es en la América Latina, la investigación, como es la medida del FAO, que bueno, el FAO creo que tiene muchas dificultades ahora. Bueno, tenéis siempre una negra. No está mal. Pero bueno, nosotros no tenemos nada. Bueno, es una negra latina y esto. Aquí yo no sé el radiado que no funciona. Todo es. Yo le doy una entrevista con la Andrés de Permeyer, que es algo nuevo libro que no me he leído, pero me leí en la entrevista, y daba una clave interesante para entender, América Latina y quizás para entender nosotros también. Le preguntaba por qué lo teníamos en Steve Jobs, por ejemplo. Dice, porque nosotros no tenemos una cultura de fracaso. Aquí el fracaso está sacado. En cambio, en el mundo de los SAO, un fracaso es simplemente que está estando un poco más en el EREX. Entonces, eso se aprende desde la educación. Y aquí, por ejemplo, no hay una educación ni siquiera para aprender a leer. Muchas veces nos pasa que escribimos cosas en los periódicos o en los digitales y la gente te critica por cosas que tú has dicho. Después, no sé, la paciencia de contar las cosas diferente. La valentía de plantear puntos de vista originales. Esto no es un reportaje, pero, por ejemplo, el Independent, cuando era el Independent, antes de ser el de esa hora, que no está mal, pero antes era mejor, le mandaron a la redactora jefa de moda, al Westminster, a un debate del Estado del Reino Unido, hacer una crónica sobre cómo iban vestidos los diputados. Era divertidísima, porque era todo desde el punto ese de coña británico. Yo propuse al periódico que, porque no mandábamos a Joaquín Vidal, que es el que hacía la crónica taurina, hacer una crónica taurina al Parlamento español. Y les pareció una chorrada. Estoy en la calle, ya que me pareció una chorrada, es el reto. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que hacer ese tipo de propuestas un poco originales. Y yo no sé cómo funcionan los comienzas latinoamericanos. Por ejemplo, Leila de Reino, en una entrevista que le hice para John Donne, me contaba que ya grababa todo, o sea, que escribaba todo, se veía todo, iba y grababa todo. Y luego lo volví a escuchar y dije, si no hubiera que hacer todo esto, me hubiera loco. Pero entiendo que si quieres hacer un trabajo de 30.000, 40.000 palabras, ese es un cambio. Nosotros, un gran reportaje puede ser 3 o 4.000 palabras comunes. En el país no hubo un tiempo que se hacía ese tipo de reportajes, llevaba todavía a ser cero. Pero debí de tener la fortuna de tener dos o tres semanas para hacer alguno, por ejemplo, donde estaba Mladitz, y pude ir a Holanda, pude estar en Belgrado, pude estar en Sarajevo, pude hablar con un montón. Eso era casi su lujo, perderse tres semanas para hacer un reportaje que sale digital. Ahora se quiere todo rápido. Entonces, yo no sé a dónde va a ir nuestra profesión, lo único que sé es que tenemos ahí a través de un lector que piensa que con Internet se puede informar y que nosotros no somos necesarios. Si eso se mantiene, porque nosotros estaremos muertos como profesión, tendremos un futuro que tenemos taxistas. No ya con Uber, sino con los robots. Entonces, yo creo que tenemos que volver a una cierta defensa de la esencia de la profesión, que de alguna forma lo has dicho tú, que es el contextualizar, el jerarquizar y el comprobar. Se comunican muchas cosas que son falsas. Si nosotros no somos capaces de discernir lo que es cierto o falso, os recomiendo que leáis la película, que seáis periodistas o estudiantes de periodistas, la verdad, la de la de la caso de Darrad en la CNS, las pruebas que ellos tienen, la información que ellos tienen es cierta. Lo que falla es una de las pruebas. Entonces, por no darse más tiempo en comprobar si esas pruebas son ciertas o no, por precipitarse, la caga. Lo que les condenan es porque le han acabado el procedimiento. Este procedimiento es muy importante Y aquí, en España, ese procedimiento ha desaparecido hace mucho tiempo. Yo creo que es un error, porque entonces nos igualamos exactamente. Remick, por ejemplo, que es el director de New York, me pregunté si tenía pensado reducir, para tanto, este fact-checking, que es comprobar todo. Y yo creo que es el alma mater de New York. Los periódicos se han sublimido a los correctores, ahora los periódicos están llenos de ratas, no sé qué sensación le produce a vosotros la rata, pero da una sensación de descuido, que no te han dedicado suficiente atención. Hay errores graves, por ejemplo, hace poco, en un periodo que no voy a mencionar, pero no sé el que trabajé, es otro, el que trabajó a Rubén. No des más pistas. No, una periodista le preguntaba a la cantante, ex-cantante de Becano, por la canción de Pedro Lavaja, y dice, eso pregúntaselo a Nacho, que es el que la compuso. No la compuso Nacho, es de Rodríguez Nades, pero no lo sabía ni la periodista, ni la cantante, ni el editor. Entonces, todos esos controles han desaparecido. Antes, en el país, por ejemplo, tenías unos correctores que, si tú ponías la ópera carmina-burana, te llamaban, no, es una cantante. Entonces, gente que te corregía el concepto, todo eso ha desaparecido. Entonces, después los periódicos, yo no sé cómo funciona América Latina, pero aquí en España, tú vas a Arquíosco un domingo, y lo que menos te importa es el periódico. Tú te plantas a Arquíos, tú dices, queda la razón, con las aves. Queda el público, preservativos. Bueno, me viene bien un preservativo, debe el público. Y mañana te compras una razón por los corazones. Yo trabajé en El Sol, que era un periódico muy nuevo, muy llamativo, se hacía todo con Mac. Y un día me di cuenta que estábamos muertos, pero yo en el coche, compró el periódico, quedábamos un librito. Un librito lleno de rapas, pero bueno, la gente no lo sabía. Y tiró el periódico y siguió con el librito. Entonces, nosotros hemos dejado de apostar por el lector que lee. Después, si miras, estamos aparte de la dictadura de los gerentes, estamos en la dictadura de los confeccionadores. Todo tiene que estar torceado. Entonces, trabajamos para gente que en realidad le gusta a ver la televisión. ¿Con eso? ¿De la televisión? Entonces, esto de escribir largo, es una desaparición. Como Alfonso va a hablar de la premio Nobel del Certo de este año, yo ahora en mi libro. Yo he hecho un libro que puede ser un gran reportaje de mi mismo, colocado un poco en la historia de este año. Bueno, en mi entrevista yo lo publicaría jamás en un periódico, pero que si tú analizas las voces de Chargoy, por ejemplo, que es un libro que yo recomiendo, que es un libro impactante, sobre todo la forma que ella permite que la gente hable, cómo ella va destinando cada monólogo, la inteligencia de ella, ella está muy poco presente. La inteligencia es darte limpio eso, pero dentro de un contexto. Y tiene un montón de momentos que te obligan a pararte a pensar. Pararse a pensar es algo que ha desaparecido en los periódicos. Pararse a discutir, eso lo hablaba mucho con Bru. Antes en los periódicos se discutía, es un producto intelectual que ahora se merece. Eso lo voy a decir una cosa más. Cuando se creó el Evo, esto cuenta mucho sobre el Evo, de Gold dijo, son unos, ¿cómo era?, unos impresentables, ¿no?, pero algo parecido, unos intratables a gran nivel periódico. Eso es lo que necesitamos periodistas que sean incertables. Bueno, uno tiene la sensación, cuando habla de estos temas, que se repite. Pero los públicos son como los ríos del ácido, en general no son los públicos, entonces uno quiere saber que cada público es un público distinto. Pero precisamente la sensación de estarse repitiendo, hablando de uno mismo, que es un sujeto bastante aburrido, ya lo mencionó Ramón, me gustaría hablar precisamente de una de las grandes virtudes del premio Nobel. El premio Nobel tan denostado, por muchos motivos, y además siempre se denostra, se dice, bueno, no le dieron el premio a la Kafka, porque el Kafka no publicó casi nada en vida, con lo cual es difícil que digan el premio Nobel. Pero tiene la virtud a veces de elegir a gente que de otro modo jamás leeríamos. El caso más llamativo de los últimos años fue el de la puerta con la camisada sin borsa, que si no lo han leído, y además veo aquí, supongo, muchos estudiantes de periodismo, se lo recomiendo encarecidamente, creo que es una poeta que sobre todo enseña a ver, enseña a pensar. Es una poeta además muy irónica, que desde la cocina de su casa leía muy bien el mundo. Y sobre todo hacía mucho hincapié en algo que es fundamental y de alguna manera lo mencionó Ramón, en la necesidad de prestar atención. Creo que estamos, y también lo comentaba también Rosa María, estamos en una especie como de sociable entretenimiento. Es como si la vida hubiera perdido sentido, y entonces muchos de nuestros amables jefes y amables gestores están tan preocupados por nuestro aburrimiento, que buscan formas de entretener nuestra espera de la muerte. Entonces creo que una forma de prestar atención a lo que es importante es lo que precisamente hace Islava Simborski. Y el último premio Nobel, el más reciente de literatura, que se falló hace muy pocas semanas, se lo dieron a una escritora, a una periodista polaca, perdón, yo lo acusa, de Tlana Aleixevich. De la guión, la verdad, no había oído hablar. Y entonces estaba en ese momento en Vigo, en Ciudad Natal, me fui a la librería de Vigo, que tiene más libros. Tenía un ejemplo, que era este. Después entró otro cliente, lo pidió, se la acabó de vender. Y he empezado a leerlo y la verdad es que me he quedado completamente perplejo. Me he quedado perplejo de no conocer a alguien que bueno que creo que nos está mostrando el camino. Y voy a leerles solo unos pequeños fragmentos del libro para que vean un poco de quién estamos hablando. El libro, como dijo Ramón, es un libro, se llama Voces de Chernobyl, crónica del futuro, en el que la periodista prácticamente desaparece. Salvo un capítulo en que ella se entrevista a sí misma y explica por qué ha hecho este libro. El resto del libro está construido con voces de Chernobyl, con testigos, con víctimas, con personas, con viudas, con viudas de bomberos, con viudas de policías, con científicos, con cineastas, con fotógrafos, que van hablando. Y ella compone este tríptico con tres momentos, como un drama clásico, tres momentos del libro, y a partir de los testimonios de las personas que han sufrido el conflicto, vamos, en la catástrofe de Chernobyl, nos hacemos una idea pavorosa de lo que ha dicho Correón. Y uno de estos entrevistados dice ¿Es verdadero el mundo grabado en la palabra? Esta es la pregunta. La palabra se halla en medio entre el hombre y el alma. Hay aquí una referencia que me parece fundamental. Que si volviera al máster de periodismo es un fragmento que sin duda les leería a los alumnos el primer día de clase. Está hablando en la tienda a Fasanieva Duracova, habitante del poblado urbano Yoniki. Y dice ella ¿Cuánto he hablado? No sé si le da falta todo esto que digo o no. Mejor que ponga a la mesa. ¿Comemos? ¿O le da miedo? Respóndeme sinceramente. Porque aquí ya no nos ofendemos. Las hemos visto de todos los colores. Una vez vino a verme un corresponsal. Veo que tiene ganas de beber. Le traigo una taza con agua. Y él, en cambio, se saca suave del bolso. Agua mineral. Le da vergüenza. Se justifica. La conversación, claro, fue un fracaso. Yo no pude ser sincera con aquel hombre. Porque yo no soy un robot. Una computadora. No soy un pedazo de hierro. Él allí tomando ese suave mineral, temiendo tocar mi taza. Y yo, en cambio, le tengo que abrir de par en par mi alma. Entregarle mi alma. Una de las tareas fundamentales, como decía antes de los periodistas, es, como decía la poeta Simborska, prestar atención. Pero otra tarea fundamental es ayudar a ponerse en un lugar del otro. Bueno, creo que este es un ejercicio muy interesante de pensar qué haríamos nosotros como retorferos si estamos en Chernobyl. No es una guerra, pero es casi que algo que una guerra. Y vamos a visitar a una víctima de la novedad tóxica. Y nos invita a su casa. Y nos invita, y ve, y nos invita a tomar un vaso de agua y nosotros, que llevamos nuestra gran implora, nuestra propiedad de agua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a beber esa agua seguramente contaminada, el agua que ella bebe todos los días. Bueno, creo que es un ejercicio muy interesante de ver qué tiene que hacer un reportero en esas circunstancias. Y cómo nos retratamos como reporteros y sobre todo como seres humanos. Entrevista de un fotógrafo que dice cosas muy interesantes sobre el blanco y negro y el color. Y al final de la entrevista con Víctor Latún, este fotógrafo, dice, somos metafísicos, no vivimos en la tierra, sino en nuestras quimeras, en las conversaciones, en las palabras. Debemos añadirle algo más a la vida cotidiana para comprenderla, incluso cuando nos encontramos junto a la muerte. Esta es mi historia, se la he contado. ¿Por qué me he hecho fotógrafo? O a que me faltaban palabras. En estas reuniones de periodistas siempre estamos hablando, o sea, de nuestras penas y demás. Y de repente, ves un libro de esta periodista que se fue al tipo, que no se caló un pelo, que tiene problemas con Putin, que tiene problemas con Lukashenko, que es el dictador que gobierna en Bielorrusia hace muchísimo tiempo, y demuestra cómo se puede contar la historia del futuro, la dematronica del futuro, pues eso, prestando atención, haciendo grabaciones y desapareciendo, desapareciendo y contando pequeñas historias. Creo que aquí está el futuro del periodismo, en historias necesarias debemos contar y recuperar sobre todo la capacidad de la palabra para promover, precisar y que el periodista desaparezca para lo máximo posible. Por eso, estas fatigosas reuniones de corresponsales que hablamos de nuestras pataritas y demás, creo que tenemos que prestar atención y bueno, mientras esta mañana pasé por el periódico y encontré con el último libro, estaba solamente traducido en español, Voces de Chernobyl, van a reeditarlo, pero estaba todo ya, y acaban de editar uno de sus libros maravillosos que se llama La Guerra no tiene rostro de mujer, que son entrevistas con combatientes rusas y lorrusas en la Segunda Guerra Mundial que tiene un papel fundamental y sin embargo en prácticamente todas las historias de la Segunda Guerra Mundial no aparecen. Bueno, es prestar atención, mirar a donde nadie ve. Gracias. Creo que podemos compartirlos aquí presentes la sensación de que cuando más extrema es una situación más damos de sí de nosotros y esa cuestión da mucho de sí cuando el prójimo sufre o cuando ves situaciones muy difíciles, creo que situar al periodista en una posición ética muy complicada que oscila de implicarte o no implicarte a distanciarte o de no distanciarte. O sea, si debes prestar tu teléfono móvil para que un Kosovara haga una llamada a cambio de que te enseñe una fosa común que son pactos que todos hemos vivido los aquí presentes. Yo puedo extenderme mucho como periodista de guerra, de hecho soy periodista de guerra porque solo cubrí una y decidí no cubrir ninguna más y creo que lo hice por razones personales en primer lugar que me parecen tan válidas como otras y no hay razón personal más legítima que salvar la vida. En este sentido soy muy de George Rassan que decía que se puede morir por las ideas pero de muerte lenta y que al cementerlo hay que ir por el camino más largo. Aferrándose a estos dos principios creo que yo me veo incapaz de encontrarme en una zona de conflicto y por eso admiro aquí los presentes. A Ramón de hecho me lo encontré en el Hotel Ragnar de Tirana cuando todavía no había iniciado mi proceso de pérdida de dignidad en muchos ámbitos y perdón por hablar de mí en muchos ámbitos pero también en el de si debe darse la vida o no por esta profesión he anticipado que mi respuesta es absolutamente negativa y siendo negativa también la vinculo a lo traumático que es encontrarse en una zona de conflicto cubrirla como si no sucedieran las cosas es decir tener la suficiente distancia para no dejarte llevar con los acontecimientos y cumplir con los horarios y con los regímenes que establecen los medios que te envían la certeza de que esa experiencia traumática se te va a presentar cuando menos lo esperes y nunca encontrarás el vínculo automático pero indagando sabes de dónde proviene porque yo decía en esta frívola biografía propia que vampirizará la profesión pero a cambio la profesión me ha vampirizado creo que respecto a acontecimientos extremos que todos hemos vivido incluyo un terremoto en el que mueren 100.000 personas o una erupción de un volcán tenemos la contrapartida de experiencias privilegiadas como es ver correr a Usain Bolt 9-6 en el estadio del Nido de Pekín y por eso somos testigos de todo lo que sucede pero no somos ajenos a lo que vemos y en el caso de las guerras de los conflictos creo que sobreponerse a ellas es humanamente muy difícil y por eso yo admito haber renunciado a hacerlo por el desgaste personal y por el desengaño mismo de la profesión porque cubrir un conflicto significa entre otras cosas ver a los periodistas en acción y en ese ámbito el ejemplo es a veces y yo entiendo y entiendo que desde el momento que aceptamos la normalidad de una fosa común de un bombardeo y de una violación en masa los criterios convencionales de la ética varían pero aún variando creo que esa falta de coordenadas no justifica la desmesura con que ciertos periodistas abusan de su inmunidad casi para contar lo que no ha ocurrido para inventarse lo que no sucedió o para convertirse ellos en protagonistas creo que el periodista rima con el exhibicionista no por casualidad y que las razones éticas que muchos reivindican con honor para cubrir un conflicto no son tantas o no son tan evidentes cuando está por encima la notoriedad de personal no digo ya si los periodistas son italianos que como puedo contar aquí actúan en grupo actúan en grupo y se movilizan creo que para hacer dinero la guerra esto es bastante habitual tenemos colegas suficientes que convierten la guerra en una ocasión para hacer un negocio porque no existe vigilancia y porque en circunstancias extremas todo lo que se cuenta es verosimil por eso creo que en ese desengaño que uno se llevó cubriendo la única guerra que he cubierto influye la falta de ética de muchos profesionales e influye todavía más la actitud del medio que te envía y en esto coincido plenamente con Ramón cuando lo veía al fenómeno de que el redactor jefe de Madrid te tiene que decir lo que tienes que escribir y no le vale la respuesta de que tú estás en una situación concreta cubriendo una situación específica que se supone que es para lo que ha sido sino la directriz del teletipo de Reuters o de la noticia de la CNN atribuyendo además al periodista escrito casi la obligación de hacer lenguaje audiovisual que es otro de las creo de las maneras en que forzamos ese ejercicio literario que tú mencionabas antes no se puede hacer televisión escribiendo y entendemos que estamos en los tiempos del predominio audiovisual pero no se trata de emular el medio que no es el tuyo sino de encontrar todas las herramientas que produce el propio y en ese caso el caso de Sellevis es muy elocuente por eso yo veje el periodismo de rapor de ese engaño por cobardía por decepción no es que esté orgulloso de ello pero estoy aquí para contar gracias nosotros como decía hacemos pequeños reportajes pero a veces el pequeño reportaje si no lo encuentran es un mecanismo para que explique una realidad mayor se queda pequeño quiero contarnos muy breve que dice Kosovo en Mitrovica que es una ciudad horrible que hay en el norte de Kosovo que la divide un río que al norte están los serbios muy cabreados y al norte están los albaneses un poco menos cabreados y encontré una funeraria que se llamaba Escorpio que se dedicaba a ir a buscar familiares de serbios que se habían quedado dentro de Kosovo aunque iba a ser independiente estos pocos días que es de la independencia entonces una familia serbia le decía es que el abuelo está en Pets no queremos que el abuelo se quede en Pets entonces este consellado los permisos iba y desenterraba y entregaba los restos del abuelo para enterrarnos en tierra serbia hice un pequeño reportaje no sé si hay muchas citas palabras o algo así y lo mandé al pequeño y luego me puse a leer un libro que me habían recomendado que no está traducido al español que es una pena porque es muy bueno es de un otro pro serbio que se llama Isbam Kusuliz o algo así que era la mitología o el lenguaje mitológico en la política serbia como se utilizan los mitos medievales esto sería muy interesante traducirlo en español porque aquí también nos va hacemos el mismo cuando estaba me acordé de una frase de Karachis Karachis fue el líder de los serbios en Bosnia el líder político que le preguntaron un día ¿hasta dónde llega Bosnia? ¿hasta dónde llega Serbia? perdón le dijo Serbia llega hasta dónde donde la última tumba Serbia dije me cago en la puta perdón llame al periódico y dije ¿a mí es publicado el texto? no, no tirarlo lo volví a mandar simplemente con tres pinceladas no se estaban llevando la vuelo se estaban llevando la frontera entonces ese pequeño detalle convierte en una historia pequeña que puede estar bien contada en una historia un poco mayor que explica un contexto de eso me gustaría plantearos otra cuestión hace algunos años cuando llegaban los estudiantes a la facultad de periodismo en mi caso allí enseño desde hace 20 y por tanto ya he visto pasar algunas promociones ser corresponsal de guerra o ser cronista de guerra era la ilusión predominante hoy ha desaparecido casi por completo hoy llegan pocos estudiantes que piensen en ser corresponsales en una situación de conflicto no, no no es creo que las razones son más sociológicas no solo profesionales pero recientemente en una conversación un estudiante me dice es que ya no se pueden contar las guerras ya todo es mentira y uno tiene la sensación de que lo que se cuenta en una guerra es mentira no se si ha cambiado realmente esto o no ha cambiado o han cambiado otros parámetros en todo caso la idea de que el corresponsal es un tipo que se va a un hotel bueno y ve el conflicto a distancia la desmiente siria donde hemos visto a compañeros españoles secuestrados durante meses en situación de verdadero peligro no se si tenemos no se si hay una imagen distorsionada excesivamente distorsionada del corresponsal de guerra pero solo una apreciación a este aspecto y es que en realidad los medios han dejado de enviar a los periodistas por la única razón de que el seguro es inviable y se ha establecido esa frontera cuando han secuestado a compañeros nuestros los medios para los que iban a colaborar se han desentendido de todo vínculo porque en realidad no existe un vínculo que se pudiera probar y lo que si permitía esa inexistencia de relación es desentenderse de lo que implica un secuestro o de lo que pueda suponer aceptar la precariedad con que ahora se cubren los medios lo que están cayendo en los conflictos son freelance el periodista espontáneo el gran medio cito a los españoles porque creo que hay ninguna excepción se ha abstenido de cubrir los conflictos bélicos el sirio por ejemplo y ya no se asume por motivos económicos el costo de un seguro y lo que cuesta al día tener a un tipo que te cuenta en realidad lo que está sucediendo yo no estoy muy de acuerdo en tu afirmación todo yo creo que y además la prueba está entre tanto en Libia como en Túnez como en Egipto y como en Siria ha habido muchísimos prensas españoles lo que pasa que ha habido esas circunstancias de hecho ahora mismo hay tres prensas españoles tres freelance secuestrados en Siria no estoy a hablar de ello porque bueno están negociando pero es la prueba de que los medios como decía Rubén se han desentendido porque es costosísimo no solo el propio seguro sino enviarlos Siria de todos modos tiene circunstancias geostratégicas y profesionales muy muy complicadas es un conflicto que no se está cubriendo se está cubriendo fatal primero porque la zona ocupada por todas las milicias que comatan es una zona en la que no hay la más mínima seguridad puedes contratar a un fixer a alguien que te haga cruzar la frontera desde Turquía pero al final ahí no tienes ninguna garantía de que vas a poder trabajar a menos que pases completamente inadvertido y te camufles con la población pero en cuanto vean que eres un periodista o un cooperante porque bueno han secuestrado a cooperantes y si eres anglosajón pues como no negocian aunque parece que después de reflexionar sobre el asunto Obama ha planteado revisar esta cuestión de no negociar en el caso del secuestro de un periodista de cooperantes no parece que esta especie de condición sin ecuano parece que esta hay entredicho y bueno porque ha habido casos bueno tremendos porque son secuestrados y en el caso de potencias occidentales al final tras algunas cantidades que no se han divulgado pues bueno esto alimenta a fin y cuentas las arcas del Estado Islámico de las mil milicias que comaten anteriormente a la sala pero la consecuencia es que pues es un conflicto que no se está cubriendo pero creo que hay muchos periodistas que bueno que a pesar de todo se la juegan van por su cuenta se ha publicado un libro incluso sobre Siria y sobre Libia que se han financiado mediante microfinanciaciones colectivas que han participado en alguna de hecho uno de los periodistas secuestrados ahora mismo en Siria tiene un libro publicado en común con otros y se ha publicado gracias a microfinanciación con otros sistemas que no son los mejores las garantías evidentemente no existen y no solo eso hay periodistas que van a cumplir conflictos y no tienen ni un mínimo contrato con ningún medio que les asegure que les van a publicar las trónicas con lo cual te la juegas por fin de cuentas cuando ibas a un conflicto lo primero que hacías es cómo vas a transmitir porque si estás ahí no transmites no tiene sentido pero en estos casos no tienes garantía de que te lo publiquen si lo publican te van a pagar una miseria con lo cual tampoco vas a abrir los costes de exponerte y de juguerte la vida yo creo que los conflictos todavía merecen ser contados no se están contando bien es cierto pero creo que en fin la última palabra no está escrita estamos en un momento complicado es verdad que creo que hay un exceso de narcisismo y homilismo los medios aparte del desinterés por el mundo internacional y de fascinación por el propio ser los medios dedican cantidades y recursos ingentes a hablar pues bueno de banalidades y hablar de su propio mundo el caso del nacionalismo en España tenemos ejemplos bastante sangrantes pues eso es el cultivo del narcisismo hasta grados extenuantes cuando el mundo es ancho ajeno es más interesante evidentemente efectivamente los conflictos se están cubriendo cada vez peor porque cada vez lo ponen más difícil es decir los que no quieren que se sepa pues está claro que se están esmerando en conseguirlo pero digamos que desde el otro lado pues tampoco se hace nada para realmente contrarrestar esto y la realidad es que al final la conclusión es decir eso a quien beneficia bueno pues beneficia evidentemente no al ciudadano que no sabe lo que pasa que no tiene los elementos de juicio efectivamente en los conflictos y en tantas otras cosas muy importantísimas de grandes temas que le afectan y no tiene los elementos de juicio para poder formarse una opinión que le permita tomar decisiones y por tanto pues va a tomar decisiones muy probablemente equivocadas yo creo que aquí se han producido tres fenómenos la crisis económica que también ha sido la gran excusa para los periódicos recortados menos recortar el envío de periodistas después yo creo algo que has comentado tú antes se produce sobre todo en 2003 en Irak antes los periodistas eran siempre bien recibidos por la parte débil pasados en sitios en Bosnia por ejemplo la única arma que tenía el gobierno Bosnia eran los periodistas extranjeros en el 2003 la insurgencia iraquí tiene ya instrumentos suficientes para colocar sus mensajes a través de internet tiene sus webs islamistas y tiene cadenas de televisión árabes como Al-Yasira Al-Arabía para colocar sus vídeos y los periodistas pasamos a ser estilos como por otra parte tampoco somos muy fiables pues empieza a ser complicado de trabajar en Siria ya es el paroxismo porque ya incluso como decía Alfonso la misma gente que te puede meter como a Margar Jiménez o a Javier Espinosa que son gente muy experimentada pues son los que te traicionan son los que te menden a tu grupo ahora tenemos tres periodistas los que conviene que hablemos poco para dejar que a mí se hay suerte y se habla también de James Baldwin por ejemplo como los americanos no negocian en el caso de los británicos los británicos no negocian vale bien es una postura como la de española o la francesa que sí negocian yo creo que en condiciones normales tú tienes que intentar liberarlos si no tienes capacidad militar que no la tenemos pues tú tienes que negociar el caso de Estados Unidos lo grave es que sí han negociado por un sondado que es el de Afganistán y después a la familia de Foley no se la permitió ni buscar financiación alternativa para pagar ellos el gobierno les insinuó uno del departamento les insinuó que hicieran eso y el FBI se presentó y como hagan esto les aplican una ley de titular parece ser que eso está reflexionando ahora mismo en Siria no se puede trabajar a lo mejor es una tragedia para los hijos pero es que yo creo también la tercera pata es que el mundo que tenemos cada vez es más chico hemos estrechado completamente las miras del mundo que nos interesa si miramos aquí en España ni siquiera estamos contando bien el conflicto con Cataluña o sea son dos hay una frase de Afonso que lo repito mucho ya a veces no digo que es tuya una que no se franía pero estando delante hoy igual sí vamos a los piortos a refundar nuestros propios prejuicios entonces al final los precios hemos entrado en esa guerra y lo que hacemos es fabricar prejuicios si lo que tenemos que hacer es lo contrario después vas a una rueda de prensa y cualquiera desde un alcalde un presidente de deputación bueno estos no hablan estos danos generaciones institucionales y todo lo que nos dice el poder no lo creemos pero es que la base del periodismo es que todo lo que te dice el poder es lo que no te dice el poder o sea el poder miente siempre y si no miente ¿qué te va a meter mañana? entonces no sé y nos lo compramos todo y entonces ves en los titulares no decimos el famoso titular del 11M ha sido ETA cuando el titular tenía que ser haz las dos puntos ha sido ETA o sea si lo ha dicho él primero lo que dice él es mentira ya tendrías que cuestionar si debes publicar lo que es un presidente del gobierno algo que es mentira pero porque no es conmigo entonces asumimos que lo que dice el poder desde Obama cualquiera es verdad lo que dice el poder miente y lo que dicen las empresas miente tenemos con el caso de los Obama nosotros tenemos somos vale no somos representantes de la ciudadanía pero nuestro trabajo está más próximo al ciudadano sobre todo a que el ciudadano sienta que en su trabajo es útil que se pueden confiar de nosotros si queramos eso por abordar entonces como premistas no tendremos ningún sentido hay una fiesta iraní que se llama Sirín Deshat que hace unos vídeos fabulosos en general son movimientos de masas por el desierto un desierto donde no hay ningún elemento tecnológico contemporáneo a veces ruedas junto a la orilla del mar hogueras gente formando círculos formando hileras igual que uno ve los vídeos que fabrica muchas veces el Estado Islámico parecen objetos artísticos inspirados por Sirín Deshat casi siempre son de una factura estética e impecable son también cuando hacen estas ejecuciones masivas desfilan todos de uniforme los ponen en la orilla del mar por ejemplo y les pegan un tiro hay una puesta en escena que tiene que ser con el arte contemporáneo más despiadado y bueno y recordándolo lo que hacía lo que decía Ramón mientras que Bosnia agradecía sobre todo al principio que el periodista se estuviera ahí contando lo que estaba pasando intentando o con la idea ingenua de que quizás si se contaba lo que pasaba en Bosnia eso era provocar un efecto en las cancillerías europeas en la OTAN y en las Naciones Unidas sin embargo en la zona ocupada por el Estado Islámico ellos tienen sus propias fuentes de información y ellos difunden lo que quieren difundir con lo cual los periodistas son elementos extraños que ya no interesan ellos cuentan la información y tienen además gente que ha trabajado en Occidente que maneja muy bien las nuevas tecnologías y hacen los vídeos de una factura tecnológica impecable y mandando un mensaje terrorífico pero hecho como si fuera una especie de objeto artístico lo cual es absolutamente valor lo dicho en la propia elaboración que parece en plena secuencia que es un montaje mucho más elaborado no coinciden temporalmente las escenas que contemplamos aunque nos aparezca la sucesión de cuando son capturados hasta cuando son ejecutados tantas veces simulan la ejecución para ir preparando el momento de la escena y para ir ganando tiempo respecto a la eventualidad del secuestro esta idea del terrorismo en HD con criterios medievales la consulencia de lo más atálico y más retrasado con el impacto tecnológico que tiene la propaganda y esa intoxicación no creo que sea específica solo del Estado Islámico es la que justifica un criterio ajeno a la intoxicación que mencionaba también Ramón dar por buena la fuente oficial sea del Estado Islámico o sea del otro no es la estética cinematográfica de la violencia y de tantas otras cosas entonces es la permanente sensación de que estamos viviendo en un simulacro permanente es decir estamos en una democracia ¿por qué? porque votamos sí pero sabemos lo que votamos pues no entonces no es una democracia o sea o por lo menos no es perfecta ¿es un Estado de Derecho? sí porque está en el papel pero ¿los poderes están separados? pues no porque evidentemente pues hay interferencia es decir es permanentemente la apariencia de y eso ha calado de tal manera que claro ya la ciudadanía no es capaz de lo que tú decías de discernir o sea cuando una cosa es cierta o cuando no la es de hecho cuando lo de las el 11 de septiembre las torres gemelas muchísima gente pensó que era una película o sea que no era que no era real entonces esta diferenciación de la realidad y la y la ficción pues es muy grave que no sepamos hacerlas y es muy importante insisto siempre desde el punto de vista de la televisión y de las redes en cuanto a lo que tienen de audiovisual y sobre todo con los adolescentes y los niños es decir alfabetizar mediáticamente o sea enseñar a interpretar lo que vemos porque es exactamente igual que leer o sea si a nosotros nos dan un montón de letras un montón de palabras pero no nos dicen como debemos juntarlas y que quieren decir pues no vamos a entender nada entonces con la información y con la imagen y con el uso de la tecnología es exactamente lo mismo entonces esa herramienta que puede ser la más magnífica que jamás ha tenido la humanidad de conocimiento utilizando exactamente igual puede ser una magnífica herramienta de desagotimiento yo creo que una de las claves para que no nos invadan demasiado las distintas propagandas es meter personas en las historias si metes personas en las historias estás metiendo sentimientos tú no puedes contar los desahucios por ejemplo desde las cifras o desde lo que dice un banco o desde lo que dice el gobierno ni siquiera desde donde lo dice la PAC quizás todo eso son elementos que tienen que estar en un reportaje pero solo tienes que ir a contar historias yo estuve no hace mucho en Guatemala conocí al equipo atropolo forense de Guatemala Martín conoce a los argentinos que son casi los profesores de todos en Guatemala tenía unos 40 45 mil desaparecidos y este equipo estuvo en Bosnia y yo supe de él cuando estuve en Bosnia porque fue uno de los que estuvo trabajando en Severinitz también una temporada me acuerdo que me contó que cuando hicieron el primer laboratorio de ADN ahí en Guatemala no sé si toda América Latina o al menos de Centroamérica anunció por televisión radio en Guatemala que tenía en este laboratorio para que la gente viniera a hacerse a tomarse muestras de la saliva del pelo para tener ADN y poder cruzarlo con los restos que iban a encontrar en un país de 40 a 45 mil desaparecidos esperas al día siguiente una gran cola pero pues no fue nadie y al día siguiente nada y la razón es muy sencilla porque pasar de buscar a tu desaparecido de entre los vivos a los muertos es un salto bueno pues eso es un reportaje eso es un reportaje entonces un reportaje donde tú puedes colgar todo el otro día en New York Night por ejemplo en el que hubo hace un par de domingos había con la historia de un hombre que había muerto solo en Brooklyn y era un utilizaba esa muerte de un niño que había estado solo que había tenido una vida plena etcétera con toda la gente que muere sola es decir meten una persona para que pegue a ver el fuego aquí en España si tú miras el periodismo español en general no hay personas en esto y si hay personas son políticos eso no son personas eso son robots respecto a la anestesia audiovisual que es la que estamos viviendo que nos impide sensibilizarnos con lo que está sucediendo porque lo consideramos ficción o porque toda la fluencia de imágenes creo que terminan nublando las entendederas recuerdo que este verano en el Festival de la Unión de Teatro Jadis Basovic presentó un documental sobre la matanza de ser benediza y como no se puede contar otra vez como se ha contado siempre y como ya no nos impresiona ni el recuento de cadáveres ni los ataúdes ni el llanto de las madres ni ningún otro recurso habitual para contarlo decidió hacer un montaje que era recorrer los lugares donde estaban las fosas comunes y donde ha ido bucando la naturaleza donde ha ido creciendo los árboles y las plantas y se detenía en cada fosa común sin que se viera nunca la fosa común y mientras los pajarillos cantaban y los garaderos pasaban y las ovejas vacían pues ponía debajo la cifra de los muertos iba recorriendo los escenarios y se veía un arroyo tranquilo y debajo del arroyo tranquilo ponía aquí fueron las detentadas 7000 personas haciendo un itinerario de desconcierto porque y partiendo además de un recurso que es muy atractivo que es más poético que concreto es como si hubiera que hacer una metarrealidad para contar la realidad porque con los recursos habituales hemos agotado la capacidad de sorpresa y creo que ese es un camino que tiene delante desde luego la cultura audiovisual pero también la cultura periodística ser capaces de sobrepasar la información y los datos y sobrepasar cuánto estamos anestesiados de la información convencional para conseguir un poco de conmoción por el camino más inesperado y no se me ocurre camino más inesperado para conmoverte de lo que sucedió en esta provincia que un paseo opacible con una cámara sobre lo que ha nacido de encima de las fosas comunes me interesa me interesa especialmente esto porque Xavi la semana pasada en la mesa de los nuevos medios apelaba a que se superara digamos la idea del corresponsal que envía un texto que elabora un texto y que hay que empezar a utilizar recursos audiovisuales y todo digamos toda la orquesta que es de la que pueda disponer el periodista a la hora de componer sus historias que hay que conectar con un público para el que ya no vale simplemente el texto tradicional el texto largo es verdad Ramón hablaba de la dictadura de los gerentes y de los maquetadores pero creéis que el vídeo es un recurso para hacer fuerte al corresponsal para hacer fuerte la crónica o que al contrario lo que va a hacer es debilitarla yo por por acción afraético conocemos la canción videoquil de medioestar pues en realidad si el planteamiento genuino fuera vamos a aportar recursos estéticos a la elaboración del gran periodismo me temo que en realidad lo que sucede es que en las las páginas web de los grandes periódicos la cultura audiovisual entra solo porque el anunciante se encuentra más cómodo en el anuncio del vídeo y estamos forzando a ese requisito nuestro propio lenguaje y nuestra propia capacitación hay periodistas capaces de desenvolverse en medios audiovisuales pero dotar al periodista de una especie de unidad móvil con la cual tiene que hacer la crónica de radio la crónica para internet la crónica de la sesión para el periódico y el vídeo no es tanto una especie de programación del periodista con el facetimo como sino la evidencia que señala una situación desesperada si uno es competente en todos los ámbitos le damos el premio nobel como se lo merece 6% que el día que se lo dieron todos dijimos nos han dado el nobel un poco a título corporativo pero creo que el origen de ese planteamiento no está en lo que se espera del periodista por su capacitación sino de lo que se le requiere para que cumpla en ámbitos que en muchos casos le son ajenos el control el dominio del lenguaje audiovisual es muy difícil para un vídeo por ejemplo Asusate Press que es una de las grandes agencias mundiales ya no contrata a ningún periodista que no sepa hacer algo más uno que sabe solo escribir no es suficiente uno que solo sabe hacer fotos no es suficiente ese es un camino evidentemente lo que no puedes pedir es que un periodista que hace fotos vídeo y escribe y baila haga todo bien al menos que baile no, pero es que claro aquí la siguiente la siguiente reflexión es que cuando te enteras de lo que pasa porque realmente es imposible si estás rodando estás grabando estás filmando estás pensando pero básicamente filmando grabando tú estás atento a eso y todo lo que pasa alrededor o sea y cuando hablas con la gente es decir esa era una discusión que nosotros empezamos a tener cuando al principio de estar en Asia por ejemplo los corresponsales alemanes que estaban ya en Pekín a los que ya les empezaban a decir que tenían que hacer la televisión alemana que tenían que hacer ellos la imagen y que tenían que hacer y claro bueno pues empezamos a reunirnos varios y dices bueno vamos a ver o sea como vamos a hacer esto claro que se puede hacer lo están haciendo tantísimos compañeros porque esto puede ser una serie móvil totalmente o sea que lo están haciendo hacen todo se hacen sus propias presentaciones es decir se lo hacen todo pero claro ¿cuál es el resultado en calidad? pues es obvio que no puede ser el mismo es imposible o sea es imposible después está el periodismo ciudadano esto que hemos comprado que es un invento de los gerentes los gerentes lo que esperan es que poder echar a todos los periodistas y que lo hagan todos los ciudadanos gracias esto es un trabajo profesorario entonces los ciudadanos lo que tienen que hacer es comprarse los periódicos no, está bien es una ayuda y está bien porque todo lo que se pueda recibir claro pero son fuentes son fuentes esto es como si habláramos de medicina ciudadana ¿qué pasa? que si de repente ahora nos tenemos que operar en vez de operarnos con un médico que sale un jardinero que dice yo soy un médico yo es que soy exacto pues evidentemente no le vamos a hacer ningún caso entonces esto es un poco lo mismo evidentemente caricaturizándolo pero es un poco eso es decir que hay circunstancias en las que sí que es verdad que por ejemplo y lo digo porque yo por ejemplo cuando estuve montando la televisión de Cataluña pues sí que se montaron unos grupos que entonces era una novedad total que se llamaban ENG que era algo que habían inventado los americanos evidentemente antes que nosotros que era Electronic News Gathering que era que sí de repente hay un incendio no sé dónde y tú puedes mandar a un periodista que sabe rodar y que en aquel momento rueda envía desde la propia unidad móvil unas primeras imágenes pero ya o sea no vas a pretender que eso además tenga un contenido informativo bueno pues con todos los elementos que debe tener a partir de ese incendio es decir porque si está rodando insisto y si está grabando y además tiene que estar enviando desde el ordenador para la web porque tiene que ser en directo pues entonces cuando realmente tiene la posibilidad de hablar con los protagonistas de la historia y saber exactamente qué es lo que está pasando la televisión de una empresa sin duda es saber qué quieres contar cuando te vas a poner escrito lo que quieres contar a qué hora no sabes qué quieres contar porque lees cosas y dices bueno y esto de qué va lo primero es saber qué quieres contar entonces ahora te mandan las cosas hay una frase creo que es de Arturo Pérez Reverte igual por ejemplo igual es de otro cuando unas inundaciones le dijeron venga vete con las inundaciones y antes de irse dentro del despacho María Antonio Iglesias le dijo estamos a favor o en contra pero lo de utilizar yo creo que sí que hay que utilizar obviamente no todos los recursos que tenemos a la hora del relato de narrar y de contar lo que pasa y es evidente que si tenemos posibilidades de contar con una tecnología que te permite etcétera sí hay que utilizarlo pero no olvidando nunca que el final es el contar lo que pasa de la forma más rigurosa posible más honesta posible más veraz posible es decir que eso es el núcleo luego además eso hay que presentarlo bonito y eso y te lo permite ahora pues el tipo de cámaras que hay y que además puedes jugar con recursos poéticos en fin todo lo que tú quieras pero siempre que no se pierda nunca de vista que lo importante es el contenido o sea y la forma pues va a ayudar al contenido y la tecnología tendrá que estar puesta al servicio del contenido no el contenido al servicio de la ideología o sea es no voy a contar esto esto no sé si es verdad porque no lo he podido contrastar es igual porque hay que entrar ya porque la tecnología te permite entrar en directo bueno muy bien me permitirá entrar en directo pero no para decir cualquier cosa entonces el contenido es lo que realmente debemos proteger hay un problema de medios también por ejemplo el New York Times tiene en infografía de 33 personas el país el mundo creo que son 5 vídeos el New York Times tiene 22 personas en el departamento claro luego hace los vídeos que hace o el Guardian que hizo otro día un montaje precioso sobre el invierno de los refugiados es que eso es el curro de varios días de varias personas aquí no aquí lo copiamos entonces es decir que las cosas se tienen que ahora hay periódicos que quieren decir bueno vamos a hacer todo lo digital pero es que necesitas más periodistas es que hay que hacer todo por menos periodistas entonces hace todo mal le decías antes Alfonso que discrepábamos en realidad no no porque tenemos alumnos que están como freelancers cubriendo conflictos ayer trajimos una chica de Etiopía para darle el premio Alcántara no lo que yo anotaba y ese es un hecho inequívoco es que hace 20 años a la universidad llegaban masivamente jóvenes que querían ser corresponsales de guerra y hoy llegan de un modo casi episodico pero estoy seguro que el público de hoy no es precisamente entre el que será episodico sino que será un público interesado muchos son estudiantes y yo creo que es el momento de que preguntéis a los invitados a esta mesa es en fin lo que os apetezca bueno un poco ya lo hemos dicho pero es el bueno el efecto de todo esto que estamos diciendo hace ya tiempo que en televisión bueno pues el corresponsal era un ser el corresponsal me refiero tal como debe ser una estructura un lugar de trabajo con un equipo con un conocimiento de la zona etcétera eso era una especie en extinción absoluta y de hecho pues prácticamente todavía no nos podemos quejar porque todavía quedan muchos de hecho es la que más tiene y una es de las que más tiene internacionales incluso porque en fin aparte de la BBC y tal pero me refiero que homólogas pues la mayoría de las de las televisiones han reducido todavía más pero eso va pues en la línea de que lo que se busca no es facilitarle y proporcionarle al ciudadano una mejor información sino todo lo contrario y además sobre todo pues se ha jugado mucho con el la no especialización el mandar de repente pues personas que las ves hoy haciendo la la operación salida de semana santa y al día siguiente están haciendo un tema complicadísimo no necesariamente un conflicto pero puede no ser incluso una catástrofe natural pero en un entorno geopolítico etcétera que tiene unas connotaciones que van mucho más allá de eso etcétera ¿no? bueno pues el fondo de la cuestión siempre es el mismo es el no tener una voluntad de calidad informativa y de que eso es lo último que lo último que importa un criterio muy utilitarista y muy mercantilista ¿no? y entonces pues yo recuerdo haber discutido lo del tema de los de los corresponsales los enviados especiales y una respuesta que se me solía dar era es que ahora no es necesario porque cuando pasa algo en el momento que hay una crisis una catástrofe lo que sea en fin sobre todo una crisis en horas estás ahí y mientras tanto pues tienes las agencias bueno eso ya de entrada da por sentado que solo se cubren crisis que no se cubren precrisis y a lo mejor si se hubieran cubierto las precrisis no hubieran llegado a ser crisis no se cubren post crisis con lo cual de las crisis no se aprende nada o sea porque desaparecen igual que aparecen y están X días siendo motivo de atención absoluta de repente ya no se vuelve a hablar más naturalmente el espectador cree pues que son fines también de solución ya no existen es decir que todo giran alrededor de la misma idea o sea de no tener una voluntad de calidad informativa y sustituir esa vocación de servicio que además tiene que tener una televisión pública en el caso concreto de preguntas por televisión española por sustituirla ya digo por una serie de intereses que no tienen nada que ver con pues precisamente ese objetivo de servicio ¿cómo hace un medio para criticar la reforma laboral del gobierno al tiempo que aplica un medio en su propio medio? ¿cómo parece que es la forma para el medio? esa circunstancia creo que conciende a todos los medios los más beligerantes contra el gobierno que critican una reforma se aprovechan de la reforma para hacer un ejemplo y por eso estamos instalados en un estado en una situación no hablo de estado como número de la nación española sino en una situación enormemente hipócrita los medios están escultados y creo que el vínculo ciudadano aunque aludio antes Ramón es muy delicado porque si nos dejamos llevar por las noticias más vistas empiezo por los medios más serios podemos llegar a conclusiones muy peligrosas si no establecemos un criterio profesional para discernir donde empieza el criterio para administrar las noticias o donde termina la tentación de dejar sieva para conseguir más audiencia el fundador de la BBC decía que sabemos lo que quiere el público como sabemos lo que quiere el público no se lo vamos a dar este es un principio que tendría que estar muy arraigado inequívocamente en la prensa pública en la televisión pública porque sube el medio privado puede entrar en otras consideraciones puede entrar en otras consideraciones y ahí entran en juego todos los aspectos hipócritas que tú has mencionado y de que todos nos reconocemos por eso replegarse cuando un colega ha sido secuestrado desvinculándose porque no existe una realidad contractual sabiendo que ese mismo medio que se desentiende el periodista está dispuesto a publicar crónicas por 75 euros denota que grado de generación hemos asumido los medios respecto a conflictos que no interesan porque hacemos también lo posible porque no sean interesantes y porque entramos en cuántos los periodistas estamos siendo escrutados porque todos sabemos qué hay que hacer para triunfar en Twitter y porque todos conocemos cómo complacer creo que ciertos instintos elementales de la opinión pública en la derivación que hay desde la información hasta el espectáculo hasta el entretenimiento que antes en el periodismo americano existía una cosa que se llama Lasalle no sé si si existía o que a un freelance en una revista como Newsweek que ya no es revista o cualquiera de New York Times o lo que sea te encarga una cosa por ejemplo a a a a Randa le encargaron el viaje a que era a Yemen en New York Times y le estuvo pagando como un mes y medio hasta que consiguió entrar luego hizo la foto que le dieron la foto aquella que parecía una piedra aquí nosotros no tenemos ese concepto de al final casi ni se le coge el tereo en defensa del país hace ya muchos años se creó un decálogo que se que está metido ahí pegado al 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 que se reconocía por ejemplo cualquier freelance que trabaja no que hace una crónica sino que se tiene un trabajo sostenido en un conflito con el país tendría el mismo tratamiento que cualquier periodista del país se plantía es decir si se le secuestra pues habrá que intentar rescatarle si le matan tendrás que pagarle seguro y eso ha estado yo no sé no ha habido afortunante ninguna circunstancia que se haya podido que poner en práctica pero no hace mucho Pepe Naranjo que es un freelance que trabaja por Mali Senegal es de los que cubrió todo el Ébola estuvo en todos los países de Ébola se quedó atrancado ahí porque encerraron ya los aeropuertos no podía salir del país y se le sacó pagando bien el avión y también estuvo pagando un poco mejor las crónicas evidentemente no suficiente aquí nosotros no tenemos una figura privada tampoco tenemos un colegio de periodistas como existe en el Reino Unido que sí hay una serie de normas de defensa del freelance aquí no el freelance está perdido si está perdido de plantilla que ha habido creo que 11.000 despidos en los últimos años pues el freelance está perdido pero a mí no me importa que el trabajo no haga un freelance un freelance puede hacer muy bien el trabajo puede hacerlo exactamente igual a una persona pequeña simplemente hay que darle las mismas condiciones laborales de confianza y de materialización simplemente eso y ahora tenemos a tres personas que son freelance uno de ellos Antonio Pampliga que ha estado cobrando 50 euros la crónica ha tenido que trabajar para France Press para no sé quién para no sé cuántos para intentar colocar o por ejemplo France Press ha estado pagando muy bien las imágenes en Siria como antes pagaba muy bien a P.O. Reuters las imágenes en Paluña cuando era un ataque americano porque no había nadie que quería entrar entonces la otra actividad es empotrarse el empotramiento tampoco está tan mal porque si analizamos bueno ganaba así las que había un empotrado todos los periodistas que estaban de ese barco en Normandía estaban empotrados lo que no puede hacer un empotrado es contar la guerra lo que puede contar es su unidad lo que está haciendo es su unidad bueno claro que condiciona porque siempre resulta más difícil pero para empezar ahora menos pero cuando yo empecé éramos tres realmente pues había una dificultad pero no solo en el periodismo en cualquier ámbito laboral que se considerara masculino pues era más complicado siempre lo ha sido la capacidad no se nos supone la hemos de demostrar continuamente pero bueno eso está ahí y ya está después eso pues evidentemente ha ido cambiando y si es cierto que hay limitaciones en determinados momentos para empezar porque hay sitios donde te tienes que vestir de una determinada manera en otros porque no puedes a lo mejor pues ir sola en determinados lugares y sobre todo fundamentalmente porque hay lugares o personas que no te dejan que no quieren hablar contigo porque eres una mujer o sea hay fundamentalismos de todo tipo siempre pensamos solo en el islámico pero hay otros más que también son muy fundamentalistas o países muy patriarcales etcétera pero yo siempre he dicho que a mí realmente nunca me ha resultado creo que al contrario yo no me cambiaría y creo que he tenido muchas ventajas ¿por qué? bueno pues porque me ha permitido entrar en el ámbito femenino de las sociedades y realmente ahí es donde te enteras bien de lo que pasa porque las versiones oficiales pues es lo que decíamos te dan la versión oficial pero el vivir cada día es decir qué sucede qué pasa en esos sitios es en el ámbito normalmente de las mujeres y ahí tú puedes entrar y si realmente entras pues con el debido respeto y la humildad necesaria etcétera es decir que no se sienten no se sienten agredidos o en fin no te ven como una intrusa sino como alguien que está realmente interesado por saber lo que les pasa te cuentan muchísimas cosas que probablemente bueno un compañero hombre no podría entrar en ese ámbito y no solo esto sino en situaciones extremas las mujeres evidentemente son mucho más vulnerables y son generalmente más víctimas pensamos que sobre todo en las últimas épocas cada vez más el cuerpo de la mujer es utilizado como táctica de guerra etcétera todas esas cosas que les suceden es muy probable que te las cuenten pues de una manera o sea en fin mucho más cercana a la verdad y con mayor comodidad o sea sintiéndose o sea en fin menos le digo menos presionadas si eres una mujer si eres un hombre el estupendo trabajo sí que he hecho Hernán de las mujeres del mundo que está muy bien ahí él lo contaba y es un hombre y ha hecho muchísimas cosas le han contado muchas cosas pero ahí incluso ha dejado en un momento determinado en un trozo en Bosnia una Bosnia que empieza a contarle lo que le sucedió o sea que fue una violación etcétera y se para y entonces dice pero y le dice a la persona que es una mujer que es la que la que le ha estado ayudando durante todo el tiempo la psicóloga etcétera que lleva pues ya de los años ¿no? con tratamiento etcétera y que es por la persona por la que Hernán llega hasta esa a esa víctima entonces se deja de mirar a la cámara y mira a esta psicóloga y le dice pero yo tengo que contarle esto a este chico o sea eso no hubiera pasado si hubiera sido una mujer ¿no? entonces no te digo que sea mejor o peor o sea te digo que es una oportunidad ¿no? que tienes que es un activo o sea que por tanto yo la verdad siempre he pensado que nunca nunca he visto que fuera negativo todo lo contrario ¿no? y al final pues sí ha habido sitios en los que no he podido entrar bueno pues sí eso me ha sucedido claro y nos ha sucedido a todas pero creo que es más el riesgo al que yo me refería cuando hablábamos del incidente este que es lo que denuncian ahora reporteros en fronteras y lo que tratan de que haya de que se utilice ya digo el atacar a los periodistas hombres o mujeres pero en el caso de las mujeres que se sexualice además ¿no? o sea que sean ataques siempre que tengan que ver o sea con pues el abuso sexual o la violación etcétera ¿no? eso es una característica pues que sucede porque eres porque eres mujer ¿no? la BBC por ejemplo estableció unos sistemas con el tema sobre todo de las revueltas árabes para tratar de contrastar a ver si eso que recibían podía ser real o no desde buscando mil formas o sea aparte de tener unas personas que habían contrastado mínimamente y que ya les ofrecían algunas garantías porque ya las conocían etcétera pero los que no los vídeos que llegaban pues era desde mirar el tiempo que hacía en ese momento en ese sitio para ver si coincidía cómo iban vestidas las matrículas de los coches es decir un montón de datos para bueno poder estar lo más seguro posible de que eso era veraz ¿no? o sea que claro que sí que en muchas circunstancias ha sido fantástico contar con esos materiales pero siempre pensando que hay que tener mucho cuidado con ellos ¿no? yo lo que sí cuando oía en el periódico por ejemplo esto del Primo Ciudadano yo periodista aunque yo periodista pero este serio todo un rector a mí yo le veía ese rollo de empresarial de gerencial es cierto que nosotros no llegamos a muchos si te aspiráis a la mesa sin lugar tú tienes que establecer con ese periódico ciudadano los mismos criterios que estableces con cualquier fuente alguien que te viene y te cuenta lo que te está metiendo puede ser un alcalde o puede ser el tipo de la exposición o puede ser un ciudadano que dice que ha visto no sé qué en un atentado en Bagdad tú llegas y todo el mundo ha visto todo y cuando impresionas un poco es tu primo que se lo ha contado al primo también se lo ha contado con lo cual ya no sabemos cuál es la fuente por eso la ciudad hay unas mil nadaxis entonces lo que tú tienes que hacer es establecer la misma el mismo criterio que estableces con la gente por ejemplo yo sigo una yo sigo poca gente en Twitter porque me gusta no sé hacer los favoritos eso prefiero aprender así me ha sido la excusa pero yo sigo poca gente porque prefiero leerlo como un titular entonces en el mundo árabe yo sigo a gente que por ejemplo Olga Rodríguez o Javier Espinosa me han dicho que estos tipos de siria son serios o estos tíos de Bahrein de la Revolución de Derechos Humanos son serios y pero más bien gente que te dice ha habido 20 muertos y después las agencias confirman que ha habido 20 muertos la tercera vez que ocurre pues empiezas a pensar que este tío es serio o esta mujer o esta mujer si de repente te dice que ha habido 200 niños llorados y después no aparece nada pues igual es que esa fuente es contaminada o es una fuente islamista que te la quiere colocar pues una fuente del gobierno entonces yo creo que nosotros se nos ha olvidado lo que es la fe antes tú estabas sentado en un bar o acordado en un bar cuando no existía internet entraba un tío y si el tío decía he violado a mi mujer le he troceado y no sé tú no te ibas corriendo al periódico a escribirlo a la fecha que he preguntado ese nombre tú como te llamas yo Pedro te ibas a escribirlo no, habrá que comprobarlo no, ahora en Twitter porque él hace todo o sea, Macorup y al norte de Castilla tuiteó Manu Guenetxe a Orta pues pues tuvo gente importante incluso ahora un director de un periódico nuevo que no voy a mencionar pero que es digital y que empieza por él lo que te interesa y tu te interesa también bueno, pues Enrique Meneses periodista de 80 años lo que hizo fue llamar a casa a Manu Guenetxe preguntarle, oye, tú te has muerto no, es algo fundamental el periódico es llamar a preguntarle si se ha muerto antes de haber titulado no, hemos entrado en esto que da igual lo que decías tú, da igual no, hace muchos años entró una mujer desesperada en el país gritando que había matado a su madre que había desaparecido su madre varios periodistas del país fueron a la casa que estaba cerca en San Blas que era la mujer del Nani no conocéis seguramente el caso del Nani fue un Kinky que desapareció y puso sacó, afloró una mafia policial fueron tres periodistas y les sorprendió que un registro policial fuera tan brutal o sea, que removiera todo en una casa que estaba buscando la policía entonces el país tuvo tres periodistas investigando el asesinato la desaparición del Nani que fue un asesinato y eso ahora mismo si entra cualquier persona en un periódico diciendo que tiene una noticia no se daría ni caso pero si te mandan un fax de cualquier empresa diciendo una noticia que está muy bien construida porque ahora los gabinetes de empresa tienen periodistas pues tú lo haces corta y pega Borsdalena ha estado mintiendo Enron mintió las agencias de rating se equivocan es decir, no no es todo lo que hay fuera es verdad entonces nosotros tenemos que establecer una permanente actitud de sospecha ante todo o sea, tenemos que ser un poco como Santo Tomás en vez de Santo Tomás aquí no ¿cuál es nuestro patrón? es el que sabe porque ese es nuestro trabajo es meter la mano es decir, si te dicen hay ahí un agujero mete la mano a ver si es verdad porque igual no lo ves Bueno, está bien porque a Ramón le han traumatizado más los gerencios que la guerra le han traumatizado más las gerencias que las guerras eso está claro meter la mano ya os explicaré no, y por abundar en este aspecto la tecnología goza de una credibilidad como un derecho natural en sí misma que no se cuestiona y muchas de las formas de las que se expresa también y creo que el gran conflicto que implican las redes sociales está primero en esa credibilidad por naturaleza y después en la confusión que hay entre lo inmediato o lo espontáneo y hago el matiz porque muchas acciones tuiteras que parecen fruto de la espontaneidad están perfectamente coordinadas y por eso hay que recelar mucho de ellas y por eso hay que establecer criterios creo que más exhaustivos de los que mantenemos con las fuentes porque el hashtag se convierte en casi una obligación para un medio de comunicación y no seremos aquí de excepción los que hemos visto muchas relaciones que siguen en sus criterios informativos las noticias que predominan en los hashtags el hashtag no puede mandar la línea informativa en editora que un periódico pero eso no quiere decir que no quiere